Yo sé que prometí no llamarte más Quiero saber de ti, cómo te ha ido amor Sentimiento en San Mateo de Japa Para producciones La Güerita y su mejor amiga Cielo Gris Y la organización Muñequitas del Sabor Yo sé que prometí no llamarte más Quiero saber de ti, cómo te ha ido amor Si te trata bien, si todo va mejor Te quiero decir, que te deseo amor Que siento un gran dolor, que yo no soy feliz No olvides jamás Lo mucho que te amé Que haces feliz con él Aunque no seas yo Porque me estoy muriendo Y solo sabe Dios Que seas feliz con él Lo digo sin rencor Porque te amo tanto No te ama él Y esta es una más de publicidad de Salmita Y toda la organización Padrinos de la Cumbia Para que le estrenen en su cuarto aniversario Y el saludo se va Allá en San Andrés de Petlapa Para Gaudencio Reyes Y su sonido Comander Que siento un gran dolor, que yo no soy feliz No olvides jamás Lo mucho que te amé Lo mucho que quererte amé Que haces feliz con él Aunque no sea yo Aunque no sea yo Porque me estoy muriendo Y solo sabe Dios Que seas feliz con él Que seas feliz con él Lo digo sin rencor Porque te amo tanto Como te ama él Y eso es consentimiento y amor Para mi alombra De parte de su soñador récords El que representa a los padrinos de la cumbia Allá en Guerrero El que Arbeit El que representa a los padrinos de la cumbia De parte de su soñador